Hola que tal gente de youtube, en este video vamos a estar visitando una pagina de internet llamada Básicamente es una pagina que nos envia pues en cualquier lugar random de internet Y pues bueno nosotros tenemos que adivinar en que lugar estamos Viendo los carteles o viendo alguna pista que nos pueda dar la ciudad o lo que sea para adivinar donde estamos Estoy aquí junto al chat que me va a estar ayudando Y pues bueno junto a ellos vamos a estar haciendo este video Por cierto estamos en directo cada sábado y domingo en twitch.tv slash thecaches Oh eso suena recontra profesional eh Espero que el video les guste y les digo con el video Capitales, mundo, estados unidos, a ver lo de capitales, ronda 1 Quiero que me toque algún país de lata Aquí es estados unidos, es estados unidos por las letras Pero donde, en que lugar de estados unidos Ah este Washington pues, Washington Genio, estás hablando de capitales Listo, fácil, easy con los ojos cerrados Eh vamos, bien 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 Vamos vamos que me toque sucre A ver, siguiente, siguiente, siguiente La paz Vamos avanzando No veo ninguna, algún letrero A ver, no, lo taparon Avancemos un poco Aquí, aquí Eh, es algo de Europa Tiene que ser algo de Europa Tublin, donde de bueno es Tublin Ikea Eh, donde, donde queda Ikea No nos dejan ver las placas de los autos, ¿no? Chat, sería muy fácil No, ni idea a donde estamos yendo Si es Tublin, ¿dónde queda Tublin? Tiene que ser algún lugar de por aquí Esto no es Latam ni de broma Eso es Estocolmo ¿Cómo sabes que es Estocolmo? Es Estocolmo, amigo Estoy reconvencido Dale, 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 dale Mi tío también vive ahí Spotify es de Suecia Ah Ah, con razón Se dieron cuenta por las pistas Yo no vi las pistas Solo vi Ahí queda nada más Entonces es Estocolmo, ¿no, eh? Arriba de Alemania A ver, gracias por la ayuda Stockholm ¿Es eso? Ese Ah, dale, dale, dale No lo he encontrado Pues estaba con otro nombre No me echen la culpa a mí Eh, está cerquita Buena, buena Esta, esta ronda es de ustedes, chicos Yo ni idea Viene ahí Ronda 2 Completada Vamos con la tercera Otra vez No estamos en Latam Ni de chiste Algún letrero por aquí Eso es Bolivia en 2080 Eh, a ver, a ver, a ver Arani La 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 Susca Es algo de Rusia Algo de Rusia Tarija en 2100 A ver, avancemos un poquito por Por aquí Avancemos por aquí No es Alemania Alemania Tiene pinta de Alemania Ah, no, a ver La band ¿Es? ¿No es Italia, chicos? Güey, ahí está la bandera Sí Era Budapest Budapest Casi Cuarta ronda Cuarta ronda Listo, ahora sin Las pistas Esto tiene pinta de De algo de Latam Todo para tu Es algo de Latam Está en español Ucrania ¿Cómo que Ucrania? No es Ucrania Es Latam, chicos Está en español Está en español Ah, no, a no ser que sea en España, obviamente Cortina Restaurante de pesca Es Latam No creo que haya una pescadería allá en España Así, con su puestito, con su letrero allá afuera Es Latam, es Latam Bolivia Bolivia Eh, México México Creo que sea México 500 metros Revisión técnico-mecánica Es Latam Es Perú ¿Cómo saben que es Perú? Restaurante Barro industrial Cocina criolla Ve la placa de los vehículos No se puede, no se puede Es amarilla Pero no Ah Por el color ¿La placa de Perú es amarilla? Ni idea Todos los autos tienen placa amarilla En Perú los autos tienen las placas amarillas Ecuador Es buena pista esa la de las placas Comida del mar Es algo que tiene mar Bolivia no es Ni Paraguay Piso, laminado, películas decorativas con filtro solar y seguridad Colombia es buena con orrea A ver, al final, ¿cuál? Ecuador Colombia Esa es la tienda de mi tío Ya, bueno, a ver, vámonos con una Estamos tardando mucho Pongamos Colombia, ¿no? Sería Bogotá La capital Uh, bien ahí Bien, estamos cerquita Bien, bien, bien Eh, están re capos Están re capos Che, si se pierden ustedes por ahí Eh, saben dónde están, ¿no? Eh, o Corea Algo me dice que es Corea, chicos Click Hotel Ahí vive mi suegro Busan Ulichan Uh, casi, casi Era Seúl La capital es Seúl Cerca, cerca Latinamos al país, por lo menos Está bien Buen trabajo Eh, vamos, vamos Y sin pistas Dale, dale, bien ahí Una más No hay baño, soy otaku Che, pero lo del anime es de Japón No es de Corea De Corea son el K-pop A ver, uno más El mundo Oh, ahora sí, ahora sí Nos tocó solamente un país de lata Yo creo que aparezca Bolivia Mirá Es, es Europa o algo así Eh, eh Portugal Portugal, Portugal Eu con socio Aquí Vamos Easy Era Lisboa Ok Casi, casi, casi Pero latinamos al país Lo que cuento Ronda 2 Vamos Only Only fans Only fans Algo A fusion of Estados Unidos Tiene que ser Estados Unidos Pero qué parte de Estados Unidos Estados Unidos es re grande O Canadá también puede ser Por los buses Por los buses ¿Dónde queda Vía St. Ford Shopping CTR 37? Reino Unido ¿Cómo Reino Unido? ¿En serio Reino Unido? Por el bus Buen punto, buen punto Ok Reino Unido de una Y la respuesta es Eh, bien Bien Están recapos Ya, hagan de guía de Luisito Comunica de una vez Vamos, ronda Ronda 3 A ver Esto no es lata Esto no es lata ni de chiste Avancemos un poquito más Porque ahorita no tengo ni idea de dónde estamos No hay ningún letrero ni nada Japón Eh, ¿cómo saben? ¿Cómo saben tan rápido? ¿A quién vieron? Oni-chan ¿Cómo saben tan rápido? Yo no me doy cuenta ¿Por las casitas? Uh, ah, puede ser Mira, tienen pinta de japoneses Ok, Japón Ustedes son los que saben Yo ni idea Oni-chan Era Kyoto Era Kyoto Casi me revienta las orejas Corona Por lo limpio que está Ah, por eso se dieron cuenta Hola Corona, bienvenido A ver, ronda 4 Lo único que estoy sacando de esto Es que yo definitivamente me pierdo Y ustedes están recapos Lo sacan al instante Apenas con ver el piso Ya saben dónde están Eh, Estados Unidos ¿Estamos adivinando? Sí Estados Unidos, ¿no, chat? Sí, es de Estados Unidos ¿Pero qué parte de Estados Unidos? Porque esto no es solamente de capitales Uh, ese tranvía es de... Es red de Estados Unidos Sí, sí, sí Pero, ¿qué parte de Estados Unidos? A ver, avancemos un poquito más Por los bancos Canadá ¿Están seguros que es de... Es de Canadá? Digo, es de Estados Unidos No es de Canadá Porque los vehículos dicen Canadá No creo que un vehículo de Estados Unidos Tenga el... 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 Tal vez ¡Ah! Yo tengo que bajarle el volumen a las recompensas Me la complicaste Es que, mirá Es Canadá, chicos Es Canadá Mirá los trencitos de buenos que tienen aquí Mirá, este se va a hacer atropellar Ok Es Canadá Sí, es Canadá Es Canadá, mirá Es canadienses Vamos con Toronto, chicos ¡Oh! ¡Re cerquita! ¡Re cerquita! Ahí está Estamos a... ¿A cuánto, a cuánto, a cuánto? A 3 kilómetros ¿Ven que yo también sé adivinar? No me pierdo La ronda final Vamos con la ronda final Y definitiva A ver Vamos achuntando todas, eh Estamos sacando un capote Diesel Protea Hotel Argentina ¿Cómo que Argentina? Aunque vos Vos vas mucho allá Puede ser que sepas también ¿Es Argentina? Pero no parece ¿O sí? Sí, ¿no? Tiene pinta también Sí, pero hay letreros en otro idioma Hay en inglés A ver, avancemos un poquito más por allá El lavado de autos Es algo de Estados Unidos, chat Abierto 7 días de la semana De 7 a 9 pm Es algo de Estados Unidos ¿Pero qué parte de Estados Unidos? Espera Hay varios morenitos Hay varias personas de color Sí, ves aquí otro Y aquí otro Y aquí otro Al menos se ven edificios enormes Che, pero mira Hay pura gente morenita O sea, gente de color ¿Ves? Aquí otro Aquí dos niños de color también Es algo No es África, chicos Algo que tenga que ver con allá Con África Pero ¿Por qué hay letreros en inglés? En Sudáfrica Creo que hablan en inglés Sudáfrica, será? Eh, buen punto Buen punto A ver, en Estados Unidos Hay zonas donde hay gente Así de color Barrios y todo eso Pero aquí hay un montón Mira Ok, a ver África Sudáfrica Y aquí al medio Vamos Uh, casi Eh, la chuntamos Pero la chuntamos Bien ahí Bien ahí Bien ahí Bien ahí La chuntamos Bien, bien Era Pretoria Algo así Vamos, vamos, vamos Y así Hemos ganado Todo, todo Absolutamente todo Sin errar Ninguna vez Ya están re capos Listo, chicos Ahí lo dejemos Ahí lo dejemos Otro día podemos hacer más Está muy bueno No, no